Buenas noches y bienvenidos a Documente, el programa de Teleca que pretende mostrar lo mejor del panorama documental de corte social. Historias interesantes y que nos interesa conocer, de las que nos interesa hablar y de las que una sociedad debe estar formada. Son historias que nos hacen mejores, más libres y que nos animan a tomar partido, a la memoria y al futuro. Historias que estos documentales lanzan hacia nuestra mente, así que les invitamos a activar todos los sensores, preparar la recogida de datos y venir con nosotros a una sesión de documento. Veremos hoy los recovecos de una historia habitual, la lucha entre el poder empresarial y la clase obrera, la aplicación más absoluta del conocido como capitalismo salvaje y cómo los afectados tratan de maximizar los escasos medios con los que cuentan. Es sobre este último aspecto, la lucha obrera, donde ponen el foco los gallegos de MU Productions en el documental que veremos esta noche, La Bahía en Pie, donde asistiremos a cómo los casi 2.000 empleados de la compañía estadounidense Delphi, vieron cómo en unos días perdían su trabajo y recibían una serie de promesas y un protocolo con los que podrían salvar un futuro que se antojaba acantilado. Casi 10 años después se sienten traicionados por los diversos actores que intervinieron en las negociaciones. Junta de Andalucía, sindicatos mayoritarios y gobierno central son los principales culpables para los trabajadores. De esta forma viven una vida nueva, dura y movida por un afán de justicia del que no desisten. Su visión de la historia, las consecuencias de ser víctimas de los intereses empresariales, la inquebrantable fe en el carácter temporal de la situación y el concepto de hermandad y lucha obrera son los principales enfoques de La Bahía en Pie, como decíamos, un documental de MU Productions con los que hablaremos después de la emisión y que, por supuesto, les invitamos a ver con nosotros. Me llamo Juan González Ruiz. Aprendí a leer y a escribir en un colegio público que se llama Jaime Balme, de aquí de Cádiz Capital. Cuando terminé el EGB me incorporé en un centro de formación profesional, también aquí en Cádiz Capital, San Severiano. Recién cumplí los 18 o 20 años, ahora mismo no me acuerdo, fui al servicio militar obligatorio, hice 18 meses de servicio militar en la marina y, tal como terminé el servicio militar, entré a trabajar en Delfi. Delfi, bien, estaba ya General Motors, pero en 1981, la fecha, tenerla siempre cogía con pinzas de pinzas de pinzas de pinza 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 de pinza. Pero en 1981 es cuando se instala ya en Puerto Real, en unos terrenos cerca del puente de la bahía y a partir del siglo XXI, ya entrando en el 2000, ya empezaron los problemas de que si tenemos pérdidas, que si esto no va para adelante, que a partir del año, 5 años antes de 2007, ya se hablaba de que en esos 5 años habían tenido pérdidas de 150 millones de euros. El cierre llegó para todos de una forma brutal. El cierre era un cierre programado desde hacía muchos años, desde que en el 2007, perdón, en el 97, se compró una planta en Polonia, que era de la casa de Aego, por parte de General Motors, y a partir de ahí, empezando por la fábrica de amortiguadores, Delco, se empezaron a desviar las producciones. El problema llega que luego de Delco se empezaron a desviar las producciones a otra planta, a Tiki, se empezaron las producciones desde las direcciones. Consecuencia directa. No éramos rentables, ¿no? En ese momento, cuando lo anunció la fábrica, vino la Junta de Andalucía, evidentemente, el Comité de Empresas, que estaba gestionado por los dos grandes sindicatos que había y sigue habiendo aquí en España, Comisiones Obreras y UGT, se cerraron las manos a la cabeza, pero después de este tiempo hemos visto que eso era una interpretación. La empresa dijo que era precisamente que llevaban cinco años con pérdidas, que no estaban teniendo carga, por así decirlo, de trabajo, que no le estaban llegando nuevos clientes, que estaban... y que el sistema de producción tenía un alto coste, con lo cual tenían que buscar la manera de... de... de equilibrar sus cuentas, con lo cual pidieron ayuda a la Junta Andalucía, se pidió una subvención, de hecho, para... en el que Delfi se comprometía a mantener todos los puestos de trabajo hasta el año 2010. Pero llegó el año 2007, ese pacto se rompió totalmente y cerró. No, no, no. Pero, no, no. Toda la gente. Tratelo en España. No, no, no... Tiene que llegar a ser un pueblo con un pueblo con... Tiene que llegar a ser un pueblo con el pueblo con ahí en Parque del Estado. ¡Eso es ministro! ¡Eso es ministro! ¡Eso es ministro! Para nosotros aquí fue un impacto duro, brutal. fue una sorpresa muy desagradable porque meses antes precisamente del anuncio de cierre por parte de EFI Puerto Real se había llegado a unos acuerdos entre sindicatos junto de Andalucía y la propia empresa para establecer una serie de medidas de incentivos económicos con el objetivo de conseguir que la empresa fuera competitiva dentro de lo que era el mercado precisamente de fabricación de productos para automóvil y nos encontramos con la desagradable sorpresa que a pesar de ese acuerdo que se produjo entre sindicatos, juntas y empresas nos plantean el cierre de la empresa para llevarse la debatía en aquella época o bien a Marruecos o bien a Polonia Yo entiendo que Delfi no se cerró en el 2007, Delfi se cerró en el 2005 cuando el comité de empresa en aquel entonces detecta que maniobra en la empresa como es la deslocalización del laboratorio, como es el cambio de nombre de la empresa porque nos conocen por Delfi pero Delfi cuando cerró no fue Delfi, se llamaba Dace Dace es una sociedad unipolar, es decir, nada más que hay una empresa por eso no pudimos tirar nunca de los activos de Delfi de otras... Entonces, visto en esos movimientos, decidimos en aquel momento del 2005 que era periodo de negociación colectiva, decidimos de bloquear, digamos, el convenio es decir, de estabilizar el convenio, de congelar este convenio con vista de no perder cargas de trabajo y con vista de darle a esto una salida nunca, pero te digo también, lo mismo te digo también de que no... tampoco pensábamos que iba a ser un cierre, como te he dicho antes, inmediato y revocable Comenzaron los hechos con el anuncio de la problemática de cierre en el año 2007 era antes de las elecciones municipales del 2007 y la Junta de Andalucía negaba a todas luces que pudiera provocarse un cierre pero sin embargo, automáticamente pasaron las elecciones municipales y entrando ya en la campaña inicial de las autonómicas y nacionales el propio gobierno andaluz sin asumir que existiría el cierre prometía distintos proyectos de avance para que no se produjese el cierre pero que luego cayeron en decadencia como hemos comprobado a lo largo de estos prácticamente ocho años que vienen sufriendo las consecuencias pues toda la familia de los trabajadores de Delfi que en algunos casos cualquiera que visite Cádiz podrá comprobar cuál es la movilización permanente y la ruptura de diálogo que tiene el gobierno andaluz desde hace ocho años con estos trabajadores incumpliendo los convenios que firmaron para proyectar el avance y la recolocación de ellos mismos una vez que se produjo el cierre fue clave que se acercaban unas elecciones se acercaban unas elecciones la Junta no quería presentarse bueno, la Junta el PSOE no quería presentarse a esas elecciones con la carga del cierre de una gran factoría en una provincia como la de Cádiz que ya de por sí que estamos hablando del año 2007 que se supone que todavía la crisis no había estallado pero por así decirlo la crisis en la provincia de Cádiz lleva pues 30 años, no sé pero no quería presentarse con el cierre de una factoría con unas movilizaciones enormes en las calles entonces se sentaron sindicatos representantes del Comité de Empresas y la Junta de Andalucía y por otro lado, por así decirlo el Ministerio de Trabajo creo que era y llegaron a la firma de un protocolo que se les prometía el protocolo la palabra clave de ese protocolo era la recolocación la recolocación a través de empresas que se comprometía a la Junta a traer a la Bahía de Cádiz incluso a instalarse dentro de los terrenos de Delfi y que esas empresas dentro de sus convenios se les pagaría una subvención por contratar a expersonal de Delfi Dichos acuerdos estaban basados en tres patas una era por supuesto la primera trabajo porque a cambio dejamos el 40% de la indemnización salidas sociolaborales para aquellas generaciones que iban a ser de muy difícil recolocación o bien un dinero de una sola vez para las personas que tuviesen espíritu emprendedor era requisito el firmar el protocolo de colaboración que se firmó el 4 de julio con el cierre de la empresa era vinculante una cosa con la otra y se consiguió se consiguió después de evidentemente del apoyo social que tuvimos nunca en España una manifestación en un día laborable como fue la gran manifestación de Delfi en Cádiz llegó hasta las 70.000 personas eso no se ha conseguido nunca y se consiguió por el apoyo evidentemente de la sociedad porque era una gran catástrofe del tema de Delfi puesto que afectaba no solamente lo que es el pueblo de Puerto Real que ya de por sí lo ha hundido y lo que es los alrededores sino que afectaba ciudades como Jerez Puerto Santa María San Lucas Chiclana San Fernando nosotros planteamos siempre y hemos apostado por eso el tema de los terrenos de Delfi era fundamental era el empleo y ya el empleo no solo para el colectivo de Delfi viendo ya la situación de Cádiz sino que arrastramos desde hace ya muchos años el de que para la bahía de Cádiz y para la provincia de Cádiz hemos estado siempre diciendo que hemos tenido algunas críticas de algunos sectores de Cádiz que nosotros éramos unos privilegiados y que nosotros nada más que queríamos para nosotros y yo creo que no porque el traer empresas para la bahía de Cádiz las empresas no iban a seleccionar solamente y exclusivamente a personal de los trabajadores de Delfi sino que la empresa tenía su esquema la empresa contrataba también a mucha gente que no tenía nada que ver y el objetivo era de que por lo menos o comprometer un poco en este caso a la Junta Andalucía de que si venía una empresa por lo menos un porcentaje el que se negociara o lo que sea que fuera por lo menos del trabajador de Delfi pero siempre enfocado al acuerdo que tenían firmado estaba el tema del empleo que era el fundamento general del acuerdo el volver a trabajar y que hay que hacer reseña también al aval de lo que son los terrenos que fue parte del acuerdo ¿vale? que nosotros podíamos haber conseguido el incentivo ¿vale? de 90 días por año en el cierre negociando con la empresa y renunciamos digamos a cambio de lo que permitía en ese momento la reforma laboral ¿vale? con el tema de indemnizaciones y mantenerlos activos para que sirvieran digamos para la reinserción laboral del colectivo el pilar fundamental del protocolo de Delfi son los terrenos de Delfi peleamos a muerte por ello porque entendemos entendemos que a medio plazo es digamos el escalafón para arrancar digamos lo que es el empleo en la bahía de Cádiz el problema que hemos tenido en la bahía es que las pocas empresas que se han querido instalar en los terrenos de Delfi prácticamente la han traído los representantes sindicales no hay ninguna nave en Andalucía te lo digo por la experiencia que tengo que recorra Andalucía que tenga esa capacidad energética es decir cualquier empresa incluso acerinox que la tenemos abajo en Ajeciras tiene menor capacidad energética que la que puede generar esa planta es decir que cualquier empresa se puede instalar de cualquier tipo a través de esas empresas que se iban a instalar pues se crearía digamos un cinturón de empresas auxiliares que siempre están alrededor de las empresas digamos matrices y que eso se conseguiría generar me parece que que la intención era de crear cuatro mil puestos de trabajo estamos hablando de una multinacional donde uno en este caso unos directivos unos directivos se ponían en contacto con nosotros y más tarde ya cuando ya se fue más o menos medio flacuando un poquito el tema de esa posible instalación aquí en la bahía de Cádiz el tema era concretarlo con la ONT de Andalucía ahí donde nosotros creemos y lo hemos dicho públicamente donde encontró el gran escoyo de no poderse ubicar en la bahía de Cádiz ese terreno está en ley concursal hay que comprarlo hay que comprarlo a un precio redidico y tú ves que hay movimiento de esas empresas que se tenían que haber instalado aquí que resulta que se han ido a otras provincias por intereses propios particulares de los políticos al final eso queda en el aire es decir cuando estas organizaciones políticas llegan al parlamento que es donde lógicamente se guisa o se le da forma a estos conflictos pues parece ser que el sillón genera la patología de demencia senil porque no se les olvida si a mí me han engañado diciéndome de que deje la mitad de mi indemnización porque ellos con eso malas ayudas van a solucionar no solo mi problema sino el de la bahía y el del futuro de la bahía y yo he dejado ahí en mi caso 160.000 euros he dejado 60.000 euros a mí me han robado 80.000 euros pero no solo que me hayan robado económicamente me han robado la dignidad y me han robado los peores años que hay en la vida porque a mí cuando me despidieron yo tenía 44 años y vuelvo a repetir que me ataron de pie y mano y tengo ahora 52 y con 52 años y la experiencia que yo tengo soy capaz y como yo la mayoría por no decir todo de mis compañeros somos capaces de ir a la luna y volver sin problema porque estamos preparados tecnológicamente yo creo que los términos los conoce bien tanto Zapatero como Sabe que fueron los que los mítines de la campaña electoral dijeron que no iban a abandonar ni iban a dejar tirados a los trabajadores de Delfi que por cierto también los conocerán los propios trabajadores porque estaban presentes animando a Zapatero y a Sabe en los mítines de la campaña electoral con Manolo Chávez estaremos reunidos con los trabajadores de Delfi para ratificar el apoyo para darles tranquilidad porque quiero hoy repetirlo como dije en el Congreso de los Diputados no vamos no voy a fallar a los trabajadores de Delfi ni a la Bahía de Cádiz que tienen el derecho a la esperanza de empleo de progreso y de futuro la tasa de paro de la provincia de Cádiz la tasa de paro de la Bahía de Cádiz y la tasa de paro de ciudades como Cádiz Puerto Real San Fernando son tasas de paro que simplemente son un insulto se vean si actualmente por ejemplo en la provincia de Cádiz hablamos de un 40% de paro incluso 43% un 43% en ciudades como Puerto Real y eso estamos hablando de 30 y pico 40 hay municipios por ejemplo como el que estamos que es Barbate que hablamos de un 60% de paro si nos atenemos por ejemplo a los datos de la Organización Mundial del Trabajo encontramos que por ejemplo tenemos una tasa de paro superior a la Franja de Gaza por ejemplo a países como Haití incluso que tiene un 40% y solamente por ejemplo hay 3 o 4 países entre ellos Burkina Faso que tiene una tasa de paro superior a la de Barbate en todo el mundo y hablamos de zonas de guerra zonas de no sé qué y eso estamos hablando en Cádiz que es el principal problema que no viene de la crisis económica es un problema estructural no coyuntural por una cuestión de inmobiliaria como ha pasado por así decirlo todo esto obedece a un proceso más amplio de decisiones que no se toman ni siquiera en España sino que se toman en la Unión Europea y que le han otorgado al sur de España a España como país y a Andalucía más un papel de servicio un papel del sector turístico y del sector servicio que es incapaz de generar toda la mano de obra que necesita esta tierra comisiones planteó la dinámica del acuerdo todos vimos que era una cosa que era factible no solo para nosotros sino por el tema de revitalizar la provincia el empleo en la provincia lo que pasa que después los acontecimientos han sido otros entonces de ahí es como ha ido digamos el desprestigio por decirlo de alguna manera ¿vale? del crédito de comisiones dentro del conflicto ¿vale? por los acontecimientos que han venido después de que hombre el tema de por ejemplo de las contrataciones que ha habido que eso vino a través del plan Bahía Competitiva ¿vale? que en principio estaba previsto que iba a generar 4.000 empleos en la provincia y se destinaron unos recursos ¿vale? de 1.600 millones de euros que se han dilapidado se los han fundido y realmente aquí lo que se ha creado de empleo a través de ese plan ha sido un 10% de las previsiones que se plantearon de hecho aquí nos encontramos nosotros ¿vale? que éramos los prioritarios dentro de ese plan nosotros éramos los prioritarios en acceder a la reinserción laboral y sin embargo hay 600 personas en el colectivo que todavía no han tenido esa recolocación 5.000 puestos de trabajo otros hablaban de 2.000 que era el grueso pero no había una cifra sino era más traer empresas capaces de asumir y reindustrializar una bahía que se había con los astilleros que estaban en horas bajas que siguen estando aunque este año ha cogido un poquito más de fuerza pero los astilleros ya estaban los astilleros nacionales de Navantia que quieran o no siguen siendo empresas con participaciones públicas son empresas prácticamente públicas y no andaban por su mejor momento y reventaba por así decirlo estaba reventando ya la crisis económica que llevamos viviendo desde hace varios años que se haya El conflicto supuso para la bea de Cádiz, digamos, una bomba. Una bomba en la cual estábamos en el cierre de Delfí, que no era solamente la destrucción de 4.000 puestos de trabajo, sino, digamos, la mesa de que estallara la gente de Cádiz. De eso, tuvimos varias manifestaciones en las cuales el apoyo era inmenso. 50.000 personas en Cádiz, de los lados, de las tilleras de todas las empresas, porque era eso. Era una mesa que iba a aprender Cádiz, que lo que necesitábamos ahora necesitábamos antes. Pero, ¿qué hicieron? Echar un abarzo de agua sobre ese conflicto y diluirlo. Mientras que cualquier parado puede coger su caña, irse a pescar o irse a la playa a tomar el sol, aquí en Cádiz o en cualquier punto de España, los trabajadores de Delfí tenían que ir a un aula, sentarse de 9 de la mañana a 3 de la tarde y cada 2-3 horas tenían un control de firma. Cuando llegó el momento, lo que hicieron fue atarnos de pie y mano, hacer que cobráramos nuestro desempleo, que en nuestro derecho estábamos. Evidentemente, una persona que está cobrando su desempleo es libre, o de quedarse en su casa o de buscar trabajo por su cuenta. Ellos nos dijeron que no, que habíamos firmado un protocolo, el cual nos habíamos comprometido a formarnos para las nuevas empresas que iban a venir. Entonces digo, bueno, pues venga, vamos. Partiendo de la base que estoy cobrando mi desempleo, mi derecho a cobrar mi desempleo, accedí a hacer lo que ellos dijeron. Y lo que ellos dijeron era, montaron 5 centros en lo que es la comarca de la Bahía de Cádiz, San Fernando, Jerez, Puerto Real, Cádiz, ¿vale? Me montaban todos los días, atados de pie y mano, ¿eh? Porque si no era así, me sacaban del protocolo, me montaban en un autobús y me llevaban donde ellos habían dispuesto esos cursos. La sorpresa fue que cuando llegamos a los cursos y vimos la categoría y la forma en la que dieron los cursos, nos quedamos anonadados. A mí me dicen los monitores de Airbus que yo tenga más formación que ellos, que tenga más cursos realizados, que ellos que llevan 30 años en la empresa. Digo, bueno, estoy pendiente de la homologación y si hay una oferta de empleo, acordaros de mí. Ver mi aptitud y mi aptitud diaria en clase, nos conocemos desde hace 5 años porque me he encontrado los mismos monitores en varias entidades diferentes y saben que estoy perfectamente formado. Entonces, es una incongruencia total el hecho de que personas que estamos en desempleo desde el 2007, o sea, 8 años, no podamos optar a un empleo porque la Junta de Andalusia no realiza el convocatorio de homologación. Los dineros no estaban para prejubilaciones, los dineros no estaban para otro tipo de tanta formación. Los dineros había que haberlos enfocado en principio de atracción de empresas. Ese era el primer objetivo. Y la formación, ya que usted iba a dar tanta formación, o como dice, que estamos los más preparados del mundo mundial, por lo menos haber culminado, si no en un máster, en una homologación, que es lo que actualmente las empresas están demandando. Te hablo de sectores, como puede ser, por ejemplo, del sector de Navantia, como el sector aeronáutico, como otros sectores, que lo que piden es que el tío esté homologado porque eso te da una seguridad a la hora de contratar. Y si hay que dar una formación, como dicen ellos, que hace falta para reconvertir al personal, que sea una verdadera formación, no para enriquecerse cuatro desgraciados que se han enriquecido a nuestra costa y a costa de los capitales, estamos viendo todo lo que está saliendo. Nosotros no nos han casado siempre de privilegiados, de esto, de lo otro. Nosotros no somos privilegiados, nosotros somos trabajadores que nos han muntido. Nosotros queremos trabajo, y trabajo para mí y para mi tío. Es lo que queremos, trabajo. Lo que la CGT quiere es trabajo, y lo que firmó la CGT en Sevilla fue trabajo, empleo, y tú lees todos los protocolos que hay y empieza con el mantenimiento de empleo y creación de empleo. No cursos ni pagan ni esto, lo que crea riqueza. En un sitio es la industria, crear industria. Están encargados de llevársela. En otros sitios luchan por su industria. Aquí no. Aquí se le pone un camino de rozas para que se vayan. Me subo en escalofrío, de verdad. Será porque soy pobre como una gallina clueca, pero 105 millones de euros, y estos son datitos, que al final la suma total, estamos hablando de que en cuestiones de ayudas, no sé qué, el otro día se levantó el sumario de Mercedes Alaya, de las juezas que lleva el tema de la formación y de lo eres, y son 3.015 millones de euros. 3.015 millones de euros que están sin justificar. En cursos de formación, dentro de esos 3.005 millones, en cursos de formación, 700 y pico, 700 y pico millones de euros. Y en formación, en la Bahía de Cádiz, en la provincia de Cádiz, 260 y pico millones de euros sin justificar. Que haciendo unos cálculos, más o menos, daría para pagar la carrera completa con todos los gastos de profesores, de matrícula y todo, a 5.000 jóvenes. Yo he hecho mi curso DELFI por la mañana, en otra población, un distinto de donde he resido, regreso a casa a mediodía y me desplazo a otra población para hacer el otro curso. O sea, yo he salido de mi casa a las 7 de la mañana y volví a las 11 de la noche. Así, un mes y otro, y otro, y otro. Así, he acumulado 6.000 horas de cursos de formación. La sensación que han dejado los cursos es que, en definitiva, se ha gastado un montón de dinero que no ha servido para nada. Es decir, porque los cursos que se han dado no se han homologado, las personas que han dado los cursos no tienen homologación en soldadura, ni en electricidad, ni en electrónica, y viendo cómo está el mercado laboral si no tienes un título que te pueda, una homologación, que te pueda abrir una puerta, difícilmente vas a conseguir un empleo. Además, con la cantidad, o sea, con la edad que tienen ya la mayoría, ¿no? Que algunos están rozando los 50, incluso algunos pasan de 50 años. Con el tema de los cursos de formación ha habido una serie de detenciones a nivel de Andalucía. Ya te digo, te pongo un antecedente, jamás los sindicatos hemos tenido acceso a la formación de Delfi. Ni hemos tenido acceso a la financiación, ni a la organización siquiera. Nunca, siempre nos han venido impuestos. El caso es que era difícil acceder a hacer un reportaje de los cursos, por ejemplo, que estáis dando eran los propios ex trabajadores de Delfi los que se ponían en contacto con los medios de comunicación para decir estamos haciendo el tonto aquí. Nos están haciendo perder el tiempo y encima esto no nos va a servir de nada. Nos contaban pues visitas al zoológico de Jerez, veían películas, muchos me contaban que se sentaban por la tarde mientras el profesor estaba tal y se ponían con sus portátiles a ver películas o a meterse en internet o hasta no sé qué. Fueron hechos como un poco como a lo loco. De hecho, muchos de esos se impartían a través de empresas del que era consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía que era Ángel Ojeda que también ha sido detenido, está acusado de malversación, de mal, 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 que era el ex consejero de Hacienda que tenía unas empresas de formación que eran las que llevaban esa formación, le pagaban también a través de los locales donde se impartían pues había un sobrecosto de locales de 450 euros que costaban a 4.500 euros del tirón, material, profesores, todos, los profesores mismos también denunciaron en muchos casos esos cursos de formación porque no tenían sentido y ahí se quedaron, de hecho, no ha servido para nada, creo que no hay un extrabajador de Delfi que haya conseguido un empleo gracias a esos puestos, a esa formación. Entonces, esto conlleva a que los trabajadores se van cayendo, unos se recolocan, otros se jubilan, otros desgraciadamente se ponen enfermos, otros fallecen, entonces, los que van quedando los compañeros al final de la cuerda pues están en la miseria, gente que estaba trabajando con 37, 38, 40 años, que lo ha cogido con su hipoteca, con sus hijos, con tal, y no tienen para dar de comer. El conflicto de Delfi son ya 8 años lo que ha cumplido, el 22 de marzo, entonces eso ha tenido ya un desgaste no solo a las formaciones políticas sino a la, digamos, a la ruptura unilateral que a eso la Junta Andalucía de este colectivo hace dos años, desde septiembre de 2012 que rompió unilateralmente las relaciones con este colectivo y anteriormente ya pues se estaba viendo ya que estaba perdiendo fuelle, estaba perdiendo, podíamos decirlo, adicto el conflicto de Delfi con el tema de la sociedad. Nosotros nunca nos hemos negado al diálogo y conocemos perfectamente cuál es el problema porque hemos tenido la ocasión de haber tenido innumerables reuniones con este colectivo, con los representantes de este colectivo con el objeto de abordar precisamente su situación de carácter personal. La Junta Andalucía tenía que garantizar el empleo, la recolocación de todos los trabajadores de Delfi. Yo lo dije antes, la realidad es que solo se ha encontrado recolocación para ciento y algo de trabajadores los que han estado en Alexti. No había biopolítica industrial activa en la Bahía de Cádiz y el gran fracaso de la Junta Andalucía, el gran fracaso que da como consecuencia esta situación. Un colectivo muy maltratado en la Bahía Gaditana, entre otras cosas porque el Partido Socialista cuando decide en el año 2010 prácticamente romper los esquemas de apoyo de esos acuerdos, se preocupa muy mucho de dejar caer a los trabajadores de Delfi en la opinión pública. A medida que fue pasando el tiempo, no sé cómo explicarlo, pero empezó a salir la palabra son unos privilegiados. Me aventuraría a decir que puede salir de la propia Junta Andalucía. Después empezó a soltar las cifras que le estaban costando los de Delfi. Los ciudadanos de a pie con la crisis ya mordiéndole el cuello veían que los de Delfi son unos privilegiados porque le han dado esto, le han dado esto, le han dado curso y siguen llorando. Mira cómo siguen llorando. No sé qué, pero yo me he quedado parado y a mí no sé qué. Pero es que ellos tienen un protocolo firmado, real, firmado, y tendrán que luchar por dar cumplimiento de ese protocolo. Ellos sufrieron la deslocalización de su empresa. El momento cuando ellos fueron, se pusieron en su lucha, consiguieron un protocolo, consiguieron un... concertar con la Junta de Andalucía, con los sindicatos, una serie de actuaciones para sus beneficios, evidentemente. Pero se quedaron sin empleo. Yo no sé, yo conozco a muchos que están ahora mismo que no tienen... que no han sido recolocados, que no... Incluso ya se les están quedando sin prestaciones, muchos se han quedado ya sin prestaciones, pero en breve se van a quedar todos sin prestaciones y de privilegiados. Tienen poquísimo, pero poco, 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 de verdad. Nos tildaron de privilegiados porque éramos unos parados privilegiados y yo no soy privilegiado. En principio, estoy cobrando mi desempleo, a mí no me han dado nada, simplemente estoy cobrando mi desempleo, estoy atado de pie y mano y he dejado la mitad de mi indemnización porque tanto el gobierno que mandaba, que era el Partido Socialista Obrero Español y los sindicatos mayoritarios que eran UGT y Comisiones Obreras fueron los que me dijeron que tenía que hacer eso. Ese fue el primer engaño y encima me tildan de que soy privilegiado y yo lo que quería era un trabajo y lo que queríamos y lo que seguimos reivindicando es un trabajo. Yo, lógicamente, ¿cómo me puedo sentir? Yo estoy físicamente, bueno, primero psíquicamente, desgastado y me consta de que me está repercutiendo en órganos vitales porque es un no dormir, es mucha impotencia. Un compañero en el 2012 en Puerto Real que se cortó las venas, desesperado, porque con 400 euros no puede vivir un matrimonio y cuatro hijos, está vivo, pero en el 2013 nuestro compañero que entró conmigo en la empresa procedente de astilleros de españoles como yo, entró en el 25 de noviembre de 1986, bueno, pues este compañero me dice, Miguel Moreno se llama, me dice que lo ve todo muy negro, que no ve futuro, que está desahuciado, que su familia la ha abandonado, que tiene enfermedades físicas y mentales y que está pensando seriamente en suicidarse. Yo le comento que no lo haga, que vamos a salir de esta, que vamos a tener un futuro próximo y estable de aquí en la Bahía de Cádiz y desgraciadamente el 12 de octubre de 2014 el compañero Miguel Moreno apareció muerto abandonado en la calle de San Fernando donde vivía, abandonado como un perro. y estos 500 que habéis conocido que están encerrados en el edificio de los sindicatos pues se sienten bastante defraudados con todas las formaciones políticas, con todas las administraciones públicas, incluidas ayuntamientos, incluidas diputaciones, incluidas Junta de Andalucía, incluidas gobiernos central y con todos los sindicatos exceptuando quizás CGT y uso. Y bueno, yo a día de hoy me veo de que yo con 426 euros no puedo venir, no puedo mantener mi planificación y vuelvo a repetir con el agravio comparativo de que hay compañeros míos que yo me alegro, o sea, no es que me alegre, es que le han dado lo que se firmó en su día, lo que se firmó, con ello han cumplido y conmigo no. Entonces, yo a día de hoy lo único que me da fuerza para seguir para adelante es el venir aquí juntarme con mis compañeros, el venir aquí y decir, bueno, pues vamos reunirnos para mañana e intentar hacer eso, pero que sí es bien cierto y ahora me voy a atrever a hablar por mí y por mis compañeros que nos sentimos solos y traicionados principalmente por los agentes sociales, es decir, comisiones obreras y UGT. Yo entré en Delfi porque mi padre trabajaba en Delfi. Mi padre entró en el año 82 y yo entré en el año 87 y mi padre era de la UGT y me apunté a la UGT porque mi padre era de la UGT, yo no entré allí y estaba en un sindicato cuando entraba y me apunté a la UGT. Entonces, viene un compañero de la ejecutiva, un secretario general que había antes allí y me dijo, Antonio, ¿por qué no haces un favor? Como tú eres conocido, te vienes en nuestra dicha, te ponemos el 11 o el 12. Yo no quiero, y así fue, me pusieron el 9, creo que fue. Bueno, pues sacamos delegados, seis delegados, siete delegados, no me acuerdo, yo no entré, pero por problemas, alguno dimitió y va hasta que llegué. Y ya me llegué, me impliqué, me impliqué y aquí todo. Llegué la, llevé la comisión de producción durante bastantes años hasta el cierre de la factoría y aquí estoy. Soy una persona de las que, todos los que pienso, si te comprometes, tienes que cumplirlo, tienes que cumplirlo. Desgraciadamente, mi padre hace poco que nos dejó y era una de mis promesas porque mi padre cuando se jubiló en Delfi ya conocía todo aquello. Y cuando yo me metí en este follón una vez cerrado de que iba a liderar este tema y que iba a encabezar este tema, lo primero que me dijo fue, ¿sabes donde te metes? ¿sabes donde te metes? Yo conozco con el ganado que vas a estar porque se ha llevado muchos años allí y lo único que te pido es que por la misma puerta que entres, sal. En el momento que te salgas por la puerta de atrás, te llevarás escondido toda tu vida y mi padre era saticalista y esto es lo que he hecho. Hay veces que cuesta mucho trabajo salir por la misma puerta porque lo que le tienes que decir a la gente no gusta pero es la verdad. Tú a la gente siempre tienes que decir la verdad. Hay veces que la verdad gusta y hay veces que la verdad duele pero la verdad es la verdad. Entonces no consigues nadie siendo engañado. Hay veces que en las comisiones hemos tenido que salir aplaudidos y hemos tenido que salir no es cortado porque jamás voy a permitir que me corte la policía delante de mi compañero. ¿Vale? Pero si criticado y si... Pero la cara hay que darle siempre. cada uno estaba en su casa uno en Puerto Real otro en Cádiz otro en San Fernando otro en Puerto de Santa María otro en Jerez cada uno por su lado y se dieron cuenta de que nos han vencido porque somos cables sueltos y empezaron y empezaron otra vez y se unieron y dijeron nos encerramos y llevan un año y tres meses encerrados. Decidimos viendo la postura o actitud de los partidos políticos y de los sindicatos hacia los que quedamos el colectivo de que era dejarnos en el olvido y desgastarnos pues decidimos hacer un encierro lógicamente las jorobas de los que supuestamente nos tienen que sacar de a donde nos han llevado. Estuvimos dos noches durmiendo en cartones en la parte de las escaleras en los huecos de las escaleras. El 80% de mis compañeros que están aquí el que nos han pedido el carnet lo han arrestado y el que no ha visitado el calabozo dos días. El segundo día recibimos la visita de la Policía Nacional. Bueno y esto es cuando algún sindicalista no los denuncia que ya es cuando yo me he hecho la mala cabeza. Fue mandada por alguien del edificio por algún sindicalista del edificio para intimidarnos y hacer que desalojáramos el local. Algún sindicalista de algún colectivo muy concreto denuncia a los propios obreros que siguen ocho años después luchando por su empleo. Lo que a nosotros nos dio más fuerza porque estábamos viendo que nuestro acto a ellos les dolían. El sindicalista que tendría que estar al lado que es el pacto que se firma cuando el famoso cierro de Delfi donde hay cuatro sindicates unidos. La tercera noche gracias a un compañero del sindicato CGT Agustín que por iniciativa propia un compañero que tristemente falleció y que siempre estuvo al lado nuestro y que de iniciativa propia nos dio la llave para desintar y ser más humanos el acto que nosotros estábamos haciendo. una de las protestas que tuvimos los prejuvenos jubilados por una serie de circunstancias un compañero que manifestó que se había enterado que había compañeros nuestros poco menos que recogiendo comida allá en los contenedores de la basura. Entonces nosotros que a lo mejor somos un poco esto yo lo estoy contando pero detrás junto a mí hay mucha gente no solo organizando sino recogiendo en Chiclana en Puerto Real en San Fernando en todos los puntos de la bahía. Esas recolectas de alimentos las recogen y se depositan lógicamente en la casa de uno y los más necesitados pues se escriben a una lista y todos los meses pues se les da de la de los productos que se entregan pues se reparten y se les dan para que tengan esa forma de resistir. Hacemos un llamamiento a todas las personas que puedan del colectivo sean jubilados recolocados sin mirar ni afiliación ni ideas políticas ni nada solamente miramos que los niños tienen que comer o cuando llega el principio del curso escolar que los niños tienen que llevar lápices y hacemos una recogida y esa recogida se centra en un punto y hacemos un reparto según la unidad familiar no es lo mismo una familia con dos hijos que uno que no tenga no es lo mismo una familia que no ingrese nada a uno que la mujer esté trabajando y gane 300 euros hay que estudiarlo todo entonces es muy difícil también tenemos la problemática de que si hay 50 familias no hay 50 cajas de leche a lo mejor hay 46 y aparte pues abrieron una cuenta solidaria porque hay personas que son más dadas a darte los 10 euros o los 5 euros lo que sea algo en metálico que no haya al supermercado y comprar porque bueno me imagino que dirán bueno y qué sé yo qué es lo que hace falta en esa casa y de esa cuenta solidaria pues los meses que no se recogen muchos alimentos pues se repone se coge dinero de ahí y se repone con idea de hacer un reparto equitativo o sea que si se da aceite porque los necesitados todo el mundo tiene aceite si se da en fin poco a poco pues hemos ido aprendiendo hemos ido aprendiendo porque entre otras cuestiones aquí muchos de los niños que hoy están sin poder desayunar dentro de todo lo que es el país que hay tantos pues lo hemos conocido nosotros cuando sus padres estaban más la barriga de la madre estaban embarazadas teniendo cuenta que ha sido una plantilla que se ha estado muy unida durante muchos años aquí en Cádiz hay un local que el PSOE irónicamente su letrero o lo cualifica como casa del pueblo y la verdadera casa del pueblo ahora mismo es esta nosotros estamos ocupando esto pero esto es de todos los colectivos de Cádiz o de la provincia que necesiten reunirse necesiten cualquier cosa lo tenemos abierto a ello si no fuese por las organizaciones tanto sociales como sindicatos porque tenemos el sindicato del SA Sindicato Andaluz de Trabajadores con su rama del 22M que sí que son es una organización que tiene no me atrevo a decir todo el mundo pero sí que tiene una persona con mucha calidad de conciencia y y están ahí nos apoyan a nosotros apoyan a unas compañeras que hay en Puerto Real manifestándose lo mismo apoyan a lo que la asociación de parados de Cádiz todo lo que sea cuestiones laborales o sociales y que están ahí tenemos las compañeras mujeres del sur que son siete o ocho mujeres que no tienen ningún tipo de inconveniente en pegarse las 24 horas del día consiguiendo alimentos cocinando dichos alimentos y distribuyendo dichos alimentos que creo que es una labor que además de forma altruista que no tiene una procedencia religiosa ni son gente de un barrio muy humilde de aquí y que lo hacen por conciencia que es un comedor del Cerro Moro que lo conforman varias mujeres fue como empezaron ellas como hobby empezaron en un taller de costura y poquito a poco por un día le dieron por cocinar y era un día que estaba lloviendo por lo visto y se acercó una chica que no tenía comida todo mojada y llorando de que no tenía para darle de comer a sus hijos entonces estas mujeres decidieron darle lo que habían hecho que normalmente se los comían entre ellas a esas chicas y poquito a poco pues se enteró una u otra y poquito a poco pues se fue llegando a otro mundo y actualmente son cerca de 160 personas un montón de familias que van allí tres días a la semana que les dan la comida no es comedor de que van allí simplemente van las familias con los tapes y se llevan la comida para comerse en su casa por lo menos para que sea un poquito más digno y van todos juntos en familia desgraciadamente no voy a decir gracias a eso pero si desgraciadamente a través de estas organizaciones en Cádiz hay un porcentaje considerable de personas que por lo menos comen una de ardilla y aparte también damos de desayunar perdona a cerca de 70 o 80 niños que no tienen para el desayuno que es el alimento más básico del día y los colegios de momento no se los proporcionan entonces pues ayudamos lo que podemos para que esos niños tengan algo que no entiendo yo para qué tantos estamentos ni tantos cargos públicos ni tantos políticos cuando en realidad tiene que ser ciudadano de pie el que sostenga o amortigüe una necesidad tan elemental y tan básica como es el agua la luz o tener un plato de comida de este conflicto lo que me ha demostrado es que yo teniendo compañeros o sea teniendo auténticos desconocidos en la fábrica que no los conocía que en una fábrica de dos mil personas hay cambios de turno y departamento pues yo para mí eran auténticos desconocidos y el conflicto los ha hecho amigos y compañeros y yo compañeros que tenía allí y amigos ahora son unos auténticos desconocidos las circunstancias han cambiado y cambian a las personas yo agradezco a todos los compañeros que colaboran ayudan recogen organizan reparten porque la necesidad es muy grande hay muchas familias hemos llegado casi a 70 familias la situación fluctúa si algún compañero encuentra un empleo un mes se menos recoge alimentos nos llama que yo que no necesito alimentos dárselo a otro compañero y la solidaridad ha sido lo único bueno que dentro de todo esto se ha podido echar para adelante yo vamos yo le apoyo siento por todas las personas todos los colectivos que hay aquí para mí es lo más grande porque yo siendo de Puerto Real y que venga un colectivo que es de Cádiz desempleado de Cádiz a apoyarnos a nosotros para mí es muy grande pues aquí está pasando que hay dos mujeres que no han entrado en unos puestos de trabajo tres meses miserables de trabajo en una bolsa que ofrecía el ayuntamiento para personas con situación digamos difícil con cargas familiares y al final pues se ha hecho una baremación que han entrado por ejemplo cuatro miembros de una misma familia pero mujeres como Magdalena que tiene tres hijos o Mercedes que tiene dos no han entrado entonces ellas iniciaron una una protesta Magdalena empezó una huelga de hambre que ha mantenido durante 15 días protestando por esa baremación y por no haber entrado pero también exponiendo su situación su situación casi de exclusión porque está a punto de ser desahuciada de su casa sobrevive ella con 58 euros eso no es forma de sobrevivir Mercedes con 200 euros esos son sus únicos ingresos nosotros como sindicato entre los trabajadores consideramos que bueno lo que ya se ha dicho es que la unidad de las luchas es la única manera de ir acumulando fuerzas para realmente intentar hacer un proyecto de vida distinto del que se llevamos ahora la desunión está clara pero la desunión la provoca el sistema la provoca los que se agregan a seguir los pasos que les ofrece el sistema como en este caso los sindicatos mayoritarios también somos conscientes de que el sindicalismo realmente existente es complejo porque la precariedad laboral es tan tremenda los trabajadores no están concienciados porque los trabajadores se han acostumbrado a delegar a los trabajadores a ver la izquierda que se ha impuesto es de carácter marxista y lo que nos han dicho tanto políticos de izquierda como sindicalistas de izquierda lo que le han dicho a los trabajadores es que solamente tienen que votar el nivel laboral con la reforma esta reforma esta reforma que han hecho el PP y el PSOE desde que se han tenido las directrices de la Unión Europea cada vez más fuerte es imposible hacer un sindicalismo de defensa realmente del trabajador porque está absolutamente vendido que el trabajador se ha acostumbrado a delegar el trabajador no participa no ha participado de la gestión de la lucha y quien no lucha termina sin creer en la lucha para creer en la lucha hay que tener la experiencia de que luchando se consigue el objetivo tenemos que hacer el sindicalismo necesario y además tenemos que entender que esto es un instrumento para otra cosa es un instrumento para unificar las luchas sociales porque si no no hay manera de hacer ese proceso de acumulación necesaria y de empoderamiento del pueblo que ya lo hace solo habéis visto como las compañeras del Cerro del Moro son capaces de por propia intuición de solidaridad y por propio crecimiento personal son capaces de empezar un trabajo solidario que al final confluye y confluye con la gente más organizada y tal reconocerse ese proceso de reconocerse de que los trabajadores de astilleros salen a la factoría para recibir a las marchas de la educación las marchas de la educación en fin hay una correspondencia los parados del metal se coordinan con los otros sectores de parados estudiantes eso realmente es como el nuevo camino para realmente empoderar y ir acumulando fuerzas que a eso trae a lo mejor que a eso es como tal pero es que te ¡Suscríbete al canal! 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 que no nos lleva a ningún sitio. Digo que todo eso se explica y se justifica dentro de la desesperación que nosotros no vamos a negar. Joder, yo entiendo que todas las protestas, gustarán o no gustarán, son protestas. No nos lleva a ningún sitio porque las posiciones se radicalizan por un lado y por otro y al final el diálogo se rompe y al final es imposible ser capaz de llegar a un acuerdo en esa circunstancia. Pero nos gusta más una movilización de 20.000 personas en defensa del empleo en la bahía como las que se dieron al principio de Delfi. La lucha obrera poco a poco la mudo quemando, aquí no hay quien saque un megáfono, quien saque un pito, quien haga una fogata. Que un acto de 30 personas pidiendo una cuestión muy específica. Aquí todo lo que se manifieste desde los medios de comunicación, que no sé si están manipulados o no, estamos viendo que el trabajador encima tiene la culpa. Yo creo que ya es hora de que el pueblo se levante y diga ya está. El trabajador, de alguna forma, si nos vamos un poco a la hemeroteca, te metes en los vídeos, pones solamente lucha obrera-dastillero, verás la diferencia. Porque el himno de Andalucía dice que te levantes y no que te acuestes. Con una tasa de paro de 5 millones de obreros, yo creo que alguien tendría que dar el careto y explicar algo, ¿no? Los comedores sociales están llenos. A veces se levantan ya y se dan cuenta ya de que para levantarse hay que tener dos cojones. Y decía hasta aquí llegó. Y que se le quite ya la cara de borrego a todo el mundo. Porque ya es que esto ya no sé dónde va a llegar. Para cómo está la situación, no hay lucha. O sea, Cádiz ahora mismo, con el índice de paro que tiene, Cádiz debería estar votando. Esto debería estar votando. Y no sé cómo lo han hecho. Aunque vaya en contra de mi objetivo, pero es que yo muchas veces, hablando conmigo, digo, joder, es que esto es hasta inclusive para valorárselo de la forma que lo han hecho, porque lo único que nos queda es resistir. Esto ha pasado de la lucha obrera a la resistencia obrera, que es muy fuerte. ¡Gracias! 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 los pilotos de Iberia, cuando se ponen en huelga. ¿Qué jeta tienen los pilotos de Iberia? Cobrando lo que cobran y se ponen en huelga. Oye, son trabajadores y están en su derecho de hacer huelga, ¿no? Pues, no sé, juegan con esa dicotomía, en plan de, bueno, es que esta gente tiene esto y tiene lo otro, ¿no? Sería una forma de privarles del posible apoyo popular. Efectivamente, es un tipo de venceras. Cuando hicimos la entrevista en Inciardonida, nos lo comentaba la chica de prensa. Nos dijo, oye, ¿por qué no vais y entrevistáis a gente por la calle y le preguntáis qué opina de estos trabajadores de Elfi? Ya veréis cómo no todos son críticas positivas, ni mucho menos. No lo hicimos, no nos pareció... no queríamos meter eso. En vuestra opinión, ¿qué conocéis más el tema? ¿Cuál es la solución justa? ¿Cuál sería la solución justa si es que existe? Y si no existe, ¿cuál se acercaría más a la justicia? La solución más justa yo creo que pasa porque la Junta cumple con su parte del acuerdo. Los trabajadores cumplieron con la suya, con renunciar al tanto por ciento de la indemnización. Ya decía Kiko, de 160.000 euros, él renunció a la mitad. Igual que él, otras casi mil personas. Pero la Junta no cumplió con su parte de poner en ley concursal los terrenos de Elfi. Consecuencia directa, que no pueden venir empresas a ocupar esos terrenos porque no permite que otras empresas los alquilen o los compren. Entonces, una novedad así, que puede generar X impuestos de trabajo, no lo está generando. Ellos tienen firmado un protocolo en el que se le garantizan una serie de cosas que todavía no se le han dado. Y además han recibido muchas promesas. ¿Cuál creéis que es la que más le duele? Todas. Es que no creo que haya, no creo que haya una porque les estaban prometiendo, es que les estaban prometiendo empleo y empleo para ellos y para la Bahía de Cádiz. Entonces, esa era la promesa del protocolo, el trato del protocolo. Pues no sé, yo creo que la... no sé, es que tampoco miraría muchas promesas. Yo creo que esa es la promesa principal del apartado. Muchos decían que... o Kiko también, creo, decía que si con esto me vas a despedir y me vas a quitar la mitad de lo que me corresponde legalmente, vas a solucionar mi problema de trabajo porque mi empresa se va, se va a solucionar mi problema y además vas a solucionar el problema de la Bahía, para adelante. Pero no lo has hecho y es que no solamente me has fastidado a mí, es que has fastidado a todos aquellos a los que estás diciendo no ayudar. Eso lo tienen todos los municipios, todos los días. Nosotros firmamos trabajo para nosotros y para nuestros hijos. O sea, para que se trajese empleo a la Bahía. No es que ellos firmasen para sí. Ellos iban a tener prioridad a la hora de tener el protocolo, iban a tener prioridad a la hora de hacer la reubicación. Pero es que se supone que se iban a generar cuatro mil puestos de trabajo. Entonces... ¿Cómo sobrevive una población que tiene? Es uno de los datos más llamativos del documental. Una tasa de paro superior a la de la franja de Gaza, a zonas bélicas y que tiene, pues como era el caso de Barbate, o incluso un 40% también como la propia Bahía. Pues no lo tengo muy claro. No sé cómo... O sea, a mí me llama mucho la atención cómo una familia puede vivir con 426 euros. No lo sé. Bueno, pues buscándose las del chuelos. Partimos de la base de que con esa cantidad de dinero no se puede vivir, efectivamente no se puede vivir, pero hay gente que vive con la cual de alguna forma, algún tipo de magia tienen que hacer. No sé qué magia hacen. No sé qué magia hacen. Me gustaría mucho conocerla porque me parece increíble y muy honorable por su parte. Pero siguen llegando para adelante. Y no solo eso, sino que cuando comenta el grupo de prejubilados, cómo a principios de mes hace un llamamiento para todas las familias de la zona para que a ningún niño le falte que comer, ni en batería para ir al cole, ni cosas así. ¿Cómo todos aportan un poquito más de lo poco que tienen? ¿Cómo, además, dan a los que tienen todavía menos? Se volvió con solidaridad. Uno de ellos nos comentaba que, así a título jocoso, decía, es que donde está el PSOE le llaman la Casa del Pueblo. Decían, no, ellos no son la Casa del Pueblo, la Casa del Pueblo somos nosotros. Y fuera, justo en la entrada del salón de actos donde estaban cerrados, era un cartelito precioso, pintado a mano, que pone, efectivamente, Casa del Pueblo, que es pequeño, expropiada. Comentaban también, a raíz de esto que comentas tú, que nos lo dijeron al día del estreno. A mí me hace mucha ilusión, porque me gustan esas cosas. Dijeron, y yo, en el caso de que esto sea ilusión, nosotros vamos a seguir manteniendo el encierro aquí. Vamos a seguir ocupando esto para que lo necesite. Te comentaban que, en vistas de que, a lo mejor, se podía solucionar, en el caso de que se le pudiese solucionar toda la situación esta que se plantea en el Doku, ellos decían que, después de lo que habían vivido, lo que habían luchado, y el tiempo que llevaban allí metidos, que llevan dos años allí metidos y tal, y ellos me decían, tío, o sea, esto, a nosotros nos pueden dar aquí, o sea, nos puede llover del cielo, una vez el protocolo y solucionarlo y todo, que esto se va a quedar aquí abierto para todo el mundo que lo necesite, para todo el mundo que quiera venir aquí, lo necesite para cualquier cosa, necesite ayuda, o lo que sea, o sea, que eso, por lo que se ve, ellos que pretenden seguir ocupándolo el tiempo que haga falta. Y al final fue un poco lo que quería contar el Doku, la historia del señor que te contaba antes, que era un trabajador normal y corriente, y como de repente se ha transformado, se han transformado todos a nivel individual y colectivo, en algo con mucha más conciencia. En personas muy concienciadas, en personas muy solidarias, en personas que han sabido luchar, y han sabido ayudar, y han sabido apoyarse, y en algo de ahí. Y luego llegamos a la parte más absurda, que es que gente que se queda en paro tiene que renunciar a su paro, y a la vez renunciar a su tiempo. A mí me llamaron la atención dos detalles, uno es uno de los testimonios que cuenta que él sale a las 7 de la mañana de casa y vuelve a las 11 de la noche, a pesar de estar en paro, con lo cual tiene una jornada mucho más larga que cualquier trabajador normal, y otro fue en el momento en el que cuentan la inutilidad de estos cursos, ya no solo la no homologación, sino cuando llevan de visita al zoo. Esto sería casi de Berlanga, pero cuando hablan de que cada dos o tres horas le vuelven a pasar firmas, es como que esto está hecho para que desistas, para que te rindas, para que no vengas, y poder quitarte de lo del protocolo, ya la culpa sería tuya. Entonces supongo que esto es lo que ellos peor llevan. A ver, yo tampoco eso no lo voy a valorar, porque a lo mejor vamos a creer en las buenas intenciones de la gente de los cursos, etc. La gente que tiene el protocolo... Ya no me creo las buenas intenciones de los cursos que fueron declarados con los lento... Bueno... no sé, vamos a dejarlo por la presunción de inocencia y todas estas cosas. Pero... no me acuerdo donde quería... ¡Ah! Nos comentaban... sí que hubo cursos, sí que hubo un curso, que sí que les valió, sí que les había gente preparada profesores universitarios etc, etc cuando se acabó uno de los cursos y no sé ya había un trámite entre dos, que sí que cogieron gente de la Universidad de Cádiz pero el resto de los cursos efectivamente habían parecido totalmente irrisorios que contaban, pues eso, visitar el zoo o ver películas yo no creo que lo hiciesen para que la gente se echase atrás o tal, sino porque allí lo que estás haciendo es enchufar a gente que no está para nada preparada, entonces si yo tengo que ir a dar una clase de Historia del Arte por ejemplo, cuando yo estudié guión yo puedo llegar allí sentarme y, pues no sé ponerme a mirar el ordenador en Wikipedia y explicarle cuatro chorradas de Historia del Arte o les puedo coger y les puedo decir venga, pues mira, hoy nos vamos del museo y nos vamos al museo ¿sabes? no les voy a dar un curso que les va a dar ven y más con los cursos que llevan ellos porque por ejemplo, Juan José Cumplido nos comentaba Juan José Cumplido nos comentaba que yo tenía seis mil horas de cursos, de formación o sea, ¿qué ¿qué cursos le vas a dar a esa persona? que un curso de FP son muchas menos yo no sé si lo tenían si la intención era era esta de de hacer que desistieran o no pero sí que me bueno, yo lo he pensado y y al final me quedaba con la morja detrás de la oreja diciendo, joder que si están fuera de casa más de doce, catorce horas al día si están obligados a estar allí en un curso firmando cada dos horas están un poco perdiendo su derecha huelga no pueden protestar un tipo que está en un aula recibiendo una formación no está en la calle montándote un un ciposte en frente de en frente de la sede de tu partido y mientras tanto y mientras tanto tú tienes tiempo para pensar qué decirle a la prensa de que son unos privilegiados yo lo veo más enfocado como dice como dice él que no él no, es que estoy seguro que lo hicieron para que se para que se vuelvan más en plan bueno, aquí los tenemos en el redil y calladitos sin decir nada y además le podemos decir bueno es que esta gente estos cursos están costando un bastón y además están cobrando su subvención de desempleo o sea a lo largo le estás dando la vuelta completamente a la tortilla ¿cuál es la responsabilidad de los sindicatos en todo esto? ¿de todos o de los mayoritarios? porque creo que ellos siempre hacen la diferenciación diferencian entre UGET y Comisiones Obreras porque supone que son supone que son los que más capacidad de movilización tienen etcétera, etcétera y los que más apoltronados creen que están las responsabilidades yo las veo totalmente directas yo creo que un sindicato no puede basarse en el delegacionismo de tu trabajador ven a mí yo te soluciono los problemas para eso ya está el parlamento votame a mí yo te soluciono los problemas yo creo que un sindicato tiene que ser algo mucho más directo y que sea el trabajador el que se implique no puede ser que cuatro personas de comisiones cuatro UGT dos de Uso y dos de CGT que fueron las que fueron a las reuniones con el comité de empresa esas en total ocho, diez, doce personas deciden por un colectivo de mil novecientas entonces la responsabilidad es tanto del sindicato como de esas doce personas total o sea, fueron ellos quienes tomaron esa decisión nadie fue a trabajador uno por uno a preguntarle ¿y tú quieres esto? esas doce personas decidieron por todas con según ciencia esta responsabilidad que hay sobre sobre esos señores es un protocolo que está firmado a tres bandas en las que una está cumpliendo porque se está se está dando la o sea, se están dejando la mitad de su desindinización están yendo a los cursos etcétera, etcétera pero la Junta no está cumpliendo porque no está porque no está atrayendo los terrenos no está fomentando el empleo en la bahía y los sindicatos no están cumpliendo porque no están haciendo nada con la Junta se supone que un sindicato se crea para darle caña a quien le tenga que dar caña al que esté puteando al obrero y en este caso si la Junta no está cumpliendo o sea, el sindicato sería como una especie de, yo lo veo como intermediario en ese pacto entonces los sindicatos lo que están haciendo es haciéndoles así a la Junta y haciéndoles así a los trabajadores en plan de venga chavales que ya lo regalaremos y la Junta es en plan de venga a ver si lo... para tener la base que el sindicato te dice queridos trabajadores tengo buenas noticias de los 160.000 euros que corresponden os van a dar la mitad ¿eh? si la primera os dan la mitad ¿qué tipo de negociaciones estás manteniendo favorable a los trabajadores? cuando te apuntas como una victoria de que es que hay 400 400 empleados de Delphi que sí que están que sí que están romperados ya pero es que los 1.200 que quedan tío están ahí y de esos 1.200 es que hay como eso 400 y 500 que mira la situación en la que se están quedando entonces una victoria ¿cuál es la rutina del encierro? ¿ellos de qué siguen hablando tanto tiempo después? ¿siguen con el tema de Delphi? ¿están más basados en la labor social que están llevando a cabo? ellos tienen un... se organizan por turnos es decir no está una persona no está todos los días de la semana va a lo mejor un grupo de 5 van un miércoles otro grupo de 15 van un viernes etcétera 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 allí intentan hacer vida cotidiana para mantener aquello ocupado ocupado literalmente y digno y digno y digno exactamente pues yo qué sé yo los he visto jugando a las cartas yo los he visto viendo la tele los he visto haciendo calceta los he visto haciendo pues lo que haría esto un día que tengas en casa y en las asambleas que ellos tienen tantos años después semana tras semana porque una de las cosas difíciles es claro mantenerse en alto mantenerlo fresco de qué siguen hablando porque ahora por ejemplo tienen la novedad de la imputación pero un mes antes cuál era el tema siguen haciendo de lo mismo hablaban de lo mismo de Delfi una y otra vez o sea de vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro o sea de los pasitos que van dando poco a poco unos hacia el antes y otros hacia atrás con la pelea que tienen con la junta y con los jueces toda esta situación ¿a quién le beneficia? ¿por qué se sostiene? pues ya lo comentábamos antes a ningún gobierno le interesa tener esta tasa de paro pero si si tienes un nivel de corrupción tan alto como el del gobierno de España si tienes un nivel de corrupción tan alto como el de la Junta de Andalucía a lo mejor a mí me interesa tener un 40 y pico por ciento de paro si yo tengo a esos parados formándose en empresas que 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 hinchan los costos de dinero de detar entonces hay un Ángel Ojeda que era el que organizaba los cursos de formación a él le beneficiaba la hostia que 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 esta situación vaya que hubiera mil y pico trabajadores despedidos que tuvieran que pasar por sus cursos porque la Junta se lo dictaminaba en un protocolo con los sindicatos como antes comentabais vosotros estrenasteis el documental el 18 de diciembre de 2015 en el local en el que ellos están encerrados que sensaciones os llevasteis que fue lo que más les llamó la atención que fue lo que más os llamó la atención a vosotros hubo momentos muy clave que creo que Henry y yo coincidimos en ello que nos gustaron mucho nos gustaron quizá por lo simbólico pero por ejemplo en el momento en el que apareció el primer político que si no me equivoco fue Luis Pizarro no se le escuchaba lo que decía no se le escuchaba a gritos de insultos insultos pitidos no se escuchaba lo que decía esa persona en el documental y pasó con Luis Pizarro y pasó con Rafa con Rafael del BP y pasó con con el discurso que se llama Gárdenas pasó con todos pero es que luego además hubo otro momento muy especial que fue cuando cuando salió Zapatero la frase de mi tienda Zapatero la corearon todo el mundo la coreaba todo el mundo se la salió de memoria no vamos no voy a fallar a los trabajadores de Delphi ni a la Bahía de Cádiz que tienen el derecho al empleo y todos la coreaban de principio y fin y nos quedamos a mí se me pusieron los pelos de punta me acuerdo de ese momento yo también me pongo un poco repelonado todavía conviene recordar y que todos los espectadores sepan que esto es un documental autoproducido con todos vuestros medios y corriendo a vosotros con todos los gastos que además distribuís con Creative Commons de manera que cualquiera lo pueda utilizar ¿cuál fue la mayor dificultad que os encontrasteis en este rodaje? la primera vez un documental con los medios así súper escuetos que teníamos hacer un documental de 75 minutos el principal programa fue que yo llevaba año y pico viviendo en Australia llegué hicimos el documental la semana siguiente y había que producirlo y teníamos los medios que teníamos y las fuerzas que teníamos y el dinero que teníamos que era nada el docu tiene la licencia de Creative Commons para que todo el mundo lo pueda ver todo el mundo se lo pueda descargar y todo el mundo lo pueda reproducir siempre y cuando sea la obra íntegra o no sacada de contexto y demás esto es para evitar manipulaciones básicamente y después hace poco cuando salió lo que comentábamos antes del juzgado número 3 y tal de que les iban a quitar las prestaciones y demás decidimos que decidimos que ya que tenemos el documental empezar a presentar los festivales y presentarlo a todos los festivales nacionales internacionales que podamos y que todo el dinero que se recaude de los premios que pueda ganar el documental muy optimista que pueda ganar el documental se ingresen directamente en su caja de resistencia con todo con todo sigue siendo un colectivo muy pequeñito con todos los colectivos que son capaces de mover sigue siendo muy poquita gente y siguen teniendo muy poquita fuerza pero ahí están ahí están llevan resistiendo nueve años y dos encerrados pero ellos saben que tienen razón y cuando tienes razón ¿por qué vas a dejar de luchar por lo que te mereces? con esta entrevista que esperamos que les haya gustado nos despedimos por esta semana esperamos también haber abierto un espacio para la reflexión en sus documentos en nuestro próximo programa veremos el documental con el lírico título cuando las gotas se hacen lluvia una imagen de satélite sobre los diversos movimientos asociativos en España que ampliaremos con un zoom hasta conocer de cerca las motivaciones de esas gotas que no se dejan secar por las dificultades confiamos en contar con ustedes mientras tanto recuerden mantengan la documenta abierta